Bueno amigos, aquí estamos en una partida de arcade, esto va a ser una partida mucho más rápida que la anterior, no del anterior video Que tuvimos una partida en clásico, que pues la verdad no nos fue muy bien que digamos, pues quedamos en el top número 7 La verdad que decepcionante, no pude haber quedado dentro de los 5 primeros lugares, o bueno, no sé, más chido, ¿no? Entre los 3 primeros lugares Vamos a ver, uy, aquí, esta partida va a ser más rápida amigos, y sí, de que podemos morir más rápido Eso sí, es cierto, ¿no? Esto es de ley Vamos rápidamente acá, la verdad que me gusta, yo siempre juego arcade, la mayoría de las veces siempre juego arcade Ya que son rápidas, ¿no? Las partidas son rápidas, y bueno, al menos a mí me gusta mucho, ¿no? Esto que es rápido, muero más rápido, y siento que gano mucha más experiencia rápido Todo rápido aquí, ¿eh? Pero igual muere rápido Todo, como les digo, o sea, todo es rápido, ¿eh? Aquí, nada más, por ejemplo, ahorita que estoy aquí, me pueden matar rapidito La verdad que no soy muy bueno, amigos, eso sí lo reconozco, ¿no? De que no soy tan bueno en poop La verdad que no tiene mucho que empecé, y pues regularmente yo juego con mis amigos Vamos a ver, vamos a ver aquí a quién, a quién, quién nos mata o a quién vamos a matar, amigos Porque la verdad ya estoy sediento de muerte, ¿no? Oh, no, esta mira no me gusta O sea, para un mapa muy pequeño, tener una mira, ¿no? Eso, no, la verdad que no No va conmigo Vamos a ver dónde nos podemos ir Aquí la zona es muy rápida, ¿eh? Aquí la zona de, no sé, se cierra muy rápido Es obvio, ¿no? Porque, pues, es una partida rápida de 8 minutos Bueno, esa puse, ¿eh? Yo elegí esa la de 8 minutos porque no lo puse en aleatorio Porque nos pudo haber tocado, no sé, una que tarda mucho más Y la verdad que, pues, no, 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 no quiero eso Quiero una partida rápida en poop Vamos a ver cómo nos va, amigos Porque la verdad que yo no tengo buen presentimiento sobre esto Siento que puedo morir muy rápido Y es que, y es que así es Vamos a, vamos a ir al campo de batalla, amigo Puesto que no me gusta andar ahí campeando Aunque me maten luego La verdad que yo siempre disfruto los juegos de Bueno, al menos este juego lo disfruto también No sé por qué hay personas que se enojan La verdad que el juego es para disfrutar Bueno, los juegos son para disfrutarse, no para amargarse la vida Obviamente también no hay que pasar sin matar a los mismos compañeros Ese es un problema que pasa en la escuadra Y eso sí es molesto O bueno, al menos a mí me molesta mucho Y amigo, ya nos estamos acercando a la guerra, ¿eh? Ya nos estamos acercando al campo de batalla Así que, ¿podemos morir? Sí ¿Podemos morir? Claro, por supuesto ¡Uy! Nos matamos a uno Nos matamos a uno Uy, uy, uy Uy, es que esto sí es peligroso Esto, esto, esto es Esto es rápido, ¿no? Te matas a uno y le das la ubicación rápidamente a los demás La verdad que no tengo Ah, ya tengo chaleco Uy, qué bueno Por aquí se oyen balazos La verdad que es que me aloco todo en este arcade Uy, 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 hay que irnos a esa zona Hay que irnos a esa zona Hay que irnos a esa zona Uy, uy, uy Creo que aquí Uno me quería matar aquí, amigos Ya había uno Ya había uno Se lo robé a este cuate La verdad que se lo robé ¿Dónde está? ¿Dónde está este cuate? Me va a matar por haberle robado su Uy, uy, no Uy, no manches Estaba ahí arriba No, ah, oh, wow Amigos, qué coincidencia Igual quedé en el número 7 Bueno, esta fue una partida Muy, pero muy rapidísima De, de De Pug Mobile Creo que ni tardó No sé cuánto Unos 4 o 5 minutos Así que vamos a jugar otra Otra, amigos Otra partida de arcade Para que, pues, pueda ser un poquito más largo En esta ocasión quedamos No, estamos a 3, eh La verdad que, bueno, no sé Un buen logro Bueno, amigos Por aquí estamos en la segunda partida De arcade La verdad que en la primera Wow, la verdad que coincidencia Así que, si aquí quedamos otra vez En el lugar número 7 La verdad que Esto sí es el número de la suerte El 7 es el número de la suerte Así que me puede ir muy bien El resto de mi día Pero bueno, vamos a ver Ay, no sé dónde caer Creo que voy a caer acá, amigos No sé qué onda La verdad que Eh Sí, sí No soy tan bueno La verdad que me lance a lo tonto No soy un buen estratega Eh Ustedes sí saben Ustedes sí saben Yo no sé absolutamente De esto Vamos a sacar aquí Probablemente haya caído uno En el techo Y pues eso les pudo dar la ventaja Creo que No sé si me están disparando a mí Porque se oyen Ahí en el mapa Se ve los disparos Uh, Scar Buena, eh Qué buena La verdad que La verdad que la Scar Es una de mis armas favoritas Ya se lo había comentado ¿No? Aquí en Poop Creo que me vendría bien Una mirilla por acá No sé si Uy, uy, uy Bueno amigos No hay que ir a alejarnos Mucho de la zona Porque eso nos lleva A la perdición En algunas ocasiones Eh No siempre No siempre Lo admito Bueno Depende como De qué tipo de persona Si eres muy distraído Como yo Obviamente sí Pero como ustedes No son muy distraídos Como yo Es probable que ustedes Sí la puedan armar Oye ¿Cómo hago para subirme aquí? No estoy muy alto Bueno Mi personaje no es muy alto Bueno Ni yo en la vida real Soy tan alto Así que Creo que me puedo subir aquí Creo 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 Uh Sí Pero bueno Con Ah, o sea amigos Lo logré A ver Uy Miren este Wow Es la primera vez Que lo tengo amigos La verdad que estoy Es la primera vez Que tengo este traje La verdad que Ni siquiera me había dado cuenta Vamos a ver La verdad que Esta arma no me gusta Vamos a agarrar El obturador Y creo 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 amigos No sé si me convenga Agarrar la MW La voy a agarrar La voy a agarrar No sé qué tan buena Sea esta arma Uy Es que No creo que no me conviene Bueno La de todos los vamos a agarrar A ver qué tal Por aquí se oyen disparos No sé quién podría estar Por acá Molestándonos Hasta allá No hay nadie O bueno Yo no veo Absolutamente a nadie Uy no Estos tirones No me gustan Pero por qué Si tengo toda la señal Del mundo Uy Esta Esa dirección Pero es que No vemos nada Así que Nos debemos de acercar Amigos Porque la zona Bueno Ya está siendo Muy chiquita La minizona Bueno Ahora si No nos hemos topado A muchos Quizá Este mapa Está un poquito más No extenso Uy Ya entiendo Creo que sí Ahora no elegí la partida No sé si ahora sí Están todas las armas No sé si la puse en partida De 8 minutos No me acuerdo Pero bueno Vamos a darle caña A ver qué onda A quién matamos Por acá Uy Creo que alguien Nos está disparando De aquí Vamos a ver Vamos a ver Y es que no se viene Nadie Es que están hasta allá No sé No sé ni dónde Uy qué buena mira Tengo Qué buena mira Es esta Esto lo que estoy haciendo Amigos Es campear Camper 2.0 Ha vuelto 2.0 Porque pues En Free Fire Puede que Oh aquí hay uno Aquí hay uno Amigos Aquí hay uno Uy nos mató No manches Wow No no amigos Quedé en top 10 La verdad que Qué decepcionante Qué decepcionante Amigos Mi partida Pero bueno Eso fue todo Por el video de hoy Amigos Ya sabes que Si les gustó Este video No olviden Suscribirse a mi canal Compartir este video Darle manita arriba Yo sé que no soy Un buen jugador De PUBG Mobile Amigos Pero sinceramente Me divierto jugando Esta cosa Este gran juego De lo que es PUBG Mobile Bueno amigos Eso fue todo Por el video De hoy Y nos vemos Hasta la próxima